En el Salón Municipal, exactamente, la convocatoria es a partir de las 8 y media para empezar a las 9 y bueno, vamos a tener en música al Coro del Centenario, más el Coral Talense de Rosario del Tala haciendo un repertorio juntos, por primera vez, los dos coros en el escenario cantando las mismas canciones, así que bueno, va a estar interesante lo que van a estar presentando los chicos eso en cuanto a música, en plástica se van a estar presentando los trabajos de Carlos Espinoza que ya se han podido ver varios, en la Sala Eva Perón se estuvieron presentando algunos y se van a mostrar también algunos trabajos de los alumnos del taller que se ha venido desarrollando en estos días eso en cuanto a plástica, en la parte de teatro el grupo Kenuria va a estar haciendo un pequeño monólogo introducción también, como un entremés ahí en el Cultivarte y bueno, el reconocimiento cultural, esta vez en música para Aurelio Wendler así que vamos a poder recorrer un poco y conocer un poco de la trayectoria artística de Aurelio y bueno, como siempre Cultivarte proponió esta parte que es por ahí la más emotiva también recordá a los televidentes a quienes se ha homenajeado en este año bueno, en este año comenzamos con labor cultural en danza, que fue para Silvia Ax después continuamos en teatro para el Ron Chapreyer y ahora en música Aurelio Wendler vamos a continuar después con otros más que ya se están preparando esto de los homenajes comenzó el año pasado si bien el ciclo Cultivarte creo que tiene nueve años ya pero el año pasado comenzó con esto de los homenajes ¿cómo se te ocurrió? bueno, creemos que el formato del evento da esto de tener variedad de cosas en una noche da la posibilidad de juntar todas las ramas del arte en una noche y por qué no tener en esa noche especial de cada mes un reconocimiento a un artista local fue una de las cosas que nos planteamos y así fue como surge esta idea de ir haciendo también una reconstrucción histórica que no existe de nuestros artistas claro el año pasado los homenajearon, homenajeados, ¿quiénes fueron? bueno, el año pasado estuvimos haciendo reconocimientos para Héctor López para Orlando Britos, para Héctor en la parte de radio Orlando en la parte de literatura en la parte de música Osvaldo Chapezoni en la parte de danza Coca Paez en la parte de teatro Rubelinda Samero y no sé si me estoy olvidando de alguien y Coqui Espoturno en plástica esos fueron los reconocidos del año pasado muy bien, cerrando el Cultivarte al otro día nos encontramos nuevamente con teatro pero esta vez teatro de comedia y un humor muy fino que llega este fin de semana un humor que muchos ya conocieron en la fiesta de teatro bueno, Gonzalo Alfonsín el artista que llega que ha ganado varios premios en nuestra fiesta y en muchas otras más en distintos países va a estar presentando dos obras sábado y domingo las entradas están a la venta en la sala de Vaperón también ahí las pueden adquirir el mismo día realmente muy recomendable el trabajo de Gonzalo es impecable lo que hace es muy cómico va a estar presentando por un lado una obra el sábado a las 9 de la noche que se llama Chachara de Arte y el día domingo el picaflor La Vuelta a América en 8 canciones un artista sin duda multifacético Alfonsín lo hemos visto bueno, yo personalmente lo vi en el encuentro de teatro pero va a dejar a la gente más que conforme ¿cómo fue el resultado de la primera semana de vacaciones de invierno y de la presentación de Las Putas de San Julián? bueno, fue fantástico el público infantil todos los días a la escena bueno, en la plaza los distintos talleres que se fueron desarrollando la verdad muy contentos porque está buena esta posibilidad de que podamos disfrutar de diferentes cosas de diferentes opciones que nuestros grises puedan vivir y disfrutar las vacaciones de nuestra ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!